Llevan casi 10 años sin hablarse. Edurne pasaban y Juanito y Arzabal cierran temporada. En el programa español de Planeta Calleja de la mejor forma posible, con una esperada y emotiva reconciliación después de que el año 2011 supusiera el distanciamiento entre los deportistas. Antes de comenzar con la aventura, Calleja ha querido saber la opinión de Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel y testigo de lo ocurrido en el año 2011. En el campo base del Everest y del Lodze, Edurne nos rescató a Juanito. Por su parte, tanto Juanito como Edurne han dado subversión al respecto, pero no ha sido hasta que Calleja ha sacado el tema junto a los dos cuando han decidido hablar claro del enfrentamiento. Jesús Calleja lo tenía claro. Quería reunir a Juanito y a Edurne después de casi una década de distanciamiento. Por ello ha reunido a los alpinistas en León. Previamente avisados, para llevar a cabo una actividad muy especial. Cuando se han visto. Edurne y Juanito se han recibido con un efusivo abrazo y, más tarde, han recordado el origen de su amistad y alguna que otra batallita. Yo he ejercido de padre, le he dado consejos y ella ha sido una rebelde porque ha hecho lo que le ha dado la gana. En el año 2004. A Juanito y Arzabal le tuvieron que amputar los dedos de los pies después de una escalada al K2 que realizó junto a Edurne pasaban. Calleja le pide que le enseñe sus extremidades y el deportista acede. Son heridas de guerra, dice con total naturalidad. Cuando Jesús hace referencia a un peaje que ha tenido que pagar por la amputación. Juanito considera que un peaje sería haber perdido la vida, algo que le ha pasado a algunos compañeros. Además, Calleja hace alarde de su sentido del humor y enumera las ventajas de no tener dedos en los pies. Edurne se ha excitado con Calleja en el Valle de Arán, su lugar de residencia durante el invierno. La alpinista se desplazó por amor, pues su chico trabaja allí. Tirados por un trineo de perros, Edurne le confiesa a Jesús la peor etapa de su vida, que estuvo marcada por un depresión. Una crisis existencial provocó que la deportista estuviera ingresada.